¡A zapatear, señores! ¡Comenzamos! ¡Dixie! ¡Así, así! ¡Y hace zapateo! ¡Y sa, y sa, zapateadito! ¡Sap, sa, zapateadito! ¡Sap, sa, zapateadito! ¡Oiga, rico! Corazoncito, no sufras más Este dolor nos matará Él ya se fue con otro amor Y nunca, nunca ya volverá Corazoncito, no sufras más Este dolor nos matará Él ya se fue con otro amor Y nunca, nunca ya volverá ¡Y no te basta verme llorar! Porque te gusta hacerme llorar Corazón mío, sin un adiós Aquí estoy sin tu calor Y no te basta verme llorar Porque te gusta hacerme llorar Corazón mío, sin un adiós Aquí estoy sin tu calor ¡Sap, sa, zapateadito! ¡Y no te basta! ¡Qué roca el cajito! ¡Así se baila! ¡Esto es mi Bolivia! ¡Esto es mi Cordillac! Así es, con mucho cariño Y sa, y sa, zapas de adido, sa, 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 zapas de adido Salud, salud Una muertecita, una muertecita, una muertecita Arriba y la bailamos, dice Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor, y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor, y nunca, nunca ya volverá Si no te vas a verme llorar, porque te gusta hacerme llorar Corazon mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu calor Que no te vas a verme llorar, porque te gusta hacerme llorar Corazon mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu calor Y no te vas a verme llorar, porque te gusta hacerme llorar Corazon mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu calor Y no te vas a verme llorar, porque te gusta hacerme llorar Corazon mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu calor Y chao, y chao, y chao, y chao mi amor Corazon mío, muchas gracias por el cariño, muchas gracias Muchas gracias por la confianza Seguimos con más fuerza Y con mucho entusiasmo Che, y ambas, con mucho cariño Muchas gracias, gracias Yza, 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 yza Zavaleadito Muchas gracias Cuéntanos a los ablosos Seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos ¿Y por qué te vas? ¿Por qué te alejas de mí? Salud, salud Ya no puede, ya no puede bailar Oye, Dixen Por qué te vas, con ella te vas Me dejas llorando, tú te vas riendo Ay, yo no sé qué hacer Porque te vas, con ella te vas Me dejas llorando, tú te vas riendo Ay, yo no sé qué hacer Y en las noches sin desueño La cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos Ay, yo no sé qué hacer ¡La suerte! En las noches sin desueño La cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos Ay, yo no sé qué hacer ¿Y por qué te vas, mi amor? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas? Si conmigo tenías todo Tenías amor Tenías todo Y te metes que te quiero Y te fuiste Ay, ay, ay Szamás de adivín Porque te vas, con ella te vas Me dejas llorando, no te vas riendo Ay, yo no sé qué hacer Ay, corazón, no sufres más Él ya se fue con otro, él ya me volverá Ay, yo no sé qué hacer En las noches sientes sueño La cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos Ay, yo no sé qué hacer En las noches sientes sueño La cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos Ay, yo no sé qué hacer Y muchas gracias Muchas gracias por el cariño Muchas gracias por el amante Este es el estilo original De Shelly Ambar Con mucho cariño Es un marco musical Zapateadito 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 Y rompe el taquito, mi amor Rompe el taquito, rompe el taquito Ese taquito Esa pollerita Rompe la pollerita Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por el cariño Sí Esto es Shelly Shelly Ambar Empieza Para toda la gente hermosa Sí Shelly Ambar